Mucho gusto Me pico el ojo No rayes mi brazo, no, no alcanza Ok, vamos a comenzar El tercer cumpleaños A lo mejor el chat tiene que estar arriba Si, parece que ahora si se ve algo del chat Se intentaron una vez más Claro, que tonto soy Ok, ahí está ¡Suscríbete a lacríbe! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo puedo ver aquí en mi pantallita de... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Si no? O la tengo que aplastar... ¡Ahí está! ¡Se llena! ¡Sí! ¡Sí! No empieza otra vez el video... ¡Ja, ja, ja! Creo que empieza exactamente... Sí, el mismo... ¡Woohoo! No me aburro de eso... Pero ustedes probablemente sí... ¡Ok! ¡Juego nuevo! ¡Dificultad! ¡Insane! O sea... ¡Loco! ¡Estás loco! ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Por diversión... Por diversión, claro... Como todo el mundo... Como todo lo que haces... Como todo lo que tiene que ver con... Entretenimiento... Tiene que ver con... Divertirte... Divertirte... Si mismo... Al menos... ¡Y el flan... ¡Aaah! ¡Y el flan! Creo que le puedo subir, a ver, bueno ahorita, ahorita, que no esté un video, ¡oh rayos que sucede! ¡No! ¡No! ¡Corran por sus vidas! ¡No! 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 ¡Cuantos terapos fluos empujeros! ¡ clevermente ... ¡¿ винudú está?! ¿Qué es esto? ¡El océano! Nadie se salva de los tentáculos del mal No tentáculos, ¿no? ¡Qué demonios! ¿Qué? ¿Qué? Acabo de hablar con el Instituto de Seisman Se confirmaron que no es un espalda de cualquier tipo ¡Suscríbete! Desde aquí, referé a esto como el Babel Todavía mejor en la pantalla de PlayStation Vita Técnicamente, lo que veo en el monitor Es como si lo hubiera así Super pegado Como si tuvieras la cara pegada ahí O sea, así notas todos los detallitos, ¿eh? ¡Hideboard! ¡Easy air! 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 del planeta, todas las últimas cosas. Tienes años que no he jugado esto, sí, bastante, la última vez que lo jugué, jugué como por unas 100 horas y después de que juegas un juego como por 100 horas, como que ya deja de ser algo nuevo, jajaja, y al mismo tiempo si juegas un juego por 100 horas, este, aquí el tutorial viene como si fuera el PSP, pero claro que yo tengo los botones para que funcione con el Vita, se muevo la cámara con el izquierdo, que realmente, realmente debería ser con la cruz, así, con la cruz, la cruz está acá, la palanca izquierda es esta, vamos a esperar las que dejen de hablar, aparte de que es importante para esta parte, que dejen de hablar. Oh la, ya. El objetivo final es destruir el cuerpo del Babel, el gran orbe. Rookie, aquí hay un refresco. Parece que sí podría usar la, esa pequeña habilidad, pequeña y muy útil, pero no la usaré hasta la tercera parte de esto. Bueno, este es el tutorial, obviamente, como se darán cuenta, y como dije, quiero ver si le puedo, ah no, no puedo, debería poder subirlo aquí, ok, no puedo. Aquí están los settings de, eh, touch screen, por ejemplo, touch screen, touch screen tengo que, ah no, se ve este, que es, es una X, eh, igual que ahí abajo, tengo la esquina, en la esquina, en la esquina de la, de, 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 de la, de izquierda, ah, rayos, en la esquina de la izquierda, tengo una X, en la esquina bajo esta X, puedo cambiarlo por cualquier otro botón, eso voy a dejarlo como la X, nomás por así, el triángulo, acá, y acá, acá en este dato también tengo una X, y aquí tengo el Start. Y como pantalla, como, este, palanca derecha, me equivoqué, perdón, esta es la palanca derecha, y esta es la cruz que está en el lado izquierdo, ¿verdad? En el PSP jugabas con, nada más con la palanca que está a la derecha, y, y la cruz que está a la derecha, pero gracias a, el Vita, puedes jugar con, con la palanca, ah, otra vez dije derecha, la palanca de la derecha es la que tiene el Vita, con la que puedes usar la cruz, o otros botones puedes usar, puedes usar incluso los botones triángulo, cuadro, X, círculo, los de la izquierda son los que tiene el PSP y son los que tenías que usar antes, lo cual era, lo cual era complicado, muy bien, ahora, ahora quiero que vean lo difícil, solo para que se den una, una idea, ¿no?, de lo difícil que está el juego, ok, ya, me morí, jajaja, así está, así es, así es algo difícil esta modalidad, vamos a reiniciarlo, sale el video, lo podemos, podemos quitar el video, y empezamos de nuevo aquí, así es, no puedes dejar que que te atoquen, no, tengo que esperar, ah, para que salga, para que salga ese enemigo, tengo que esperar que terminen de hablar, me voy a morir, es probable que me muera un par de veces, en especial porque no quiero usar, no quiero usar su habilidad especial aún, eso lo hace, eso lo hace algo fácil, lo hace muy fácil usar su habilidad especial, aunque, aunque está bastante difícil, así que, recomiendo usarlo, tengo que过, lejos, es decir, lo que me muere, me muere, me muere, me muere, me muere, Oh, sí, mira, 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 mira. ¡Oh, no! ¡Wiii! Círculos. ¡Ah! ¡Toma eso! ¡Pogmite hizo un tucará! ¡Bien, mi pistolita! Quita muy poco. Tienes que esquivar a tiempo. Y no te si... Prefiero usar la pistola un poco... Porque en este juego sube de nivel tus armas, las armas que usas. Y como la pistolita es la que más, en cierta forma, más usas... Es bueno usarla... Creo que te la cuentan... No estoy seguro cómo te la cuentan, ¿por muertes? Ah, y les podría mostrar el poder tal vez. No sé si puedo hacerlo. Puedo. ¿Qué es eso el poder especial de Aya? El cual es el que quites bastante vida. Hacen las cosas un poco más sencillas. Ayer estuve jugando este juego para recordarme, para tratar de no morir tanto cuando lo estuviera jugando en vivo. Porque no me acordaba, no me acordaba cómo hacer el... Se llama la liberación, la liberación. Que es cuando usan como paques superpoderosos. Y no me acordaba cómo se hacía. Así que en este tutorial te dicen al final cómo hacerlo. Cómo hacerle, pero... No me acordaba. En pocas palabras, estuve jugando este mismo tutorial ayer... En una modalidad todavía más difícil, porque no sabía... No sabía cómo... No estaba seguro si podía usar la liberación o no. ¿Qué más que hizo en tu carota? No se me golpea. No se me golpea. ¡Oh! ¡Ay rayos! Casi me golpea. Si te les quedas cerca, te... Como verán como que explotan. Si te las quedas muy cerca Te dan con eso Y esto es para recuperar Las balas Ven como tengo La pistola que está aquí arriba Que dura por siempre Y estas otras dos Se acaban La de abajo En cierta forma es especial La de un lado Es una pistola que tú eliges Puedes elegir La de arriba no la puedes cambiar Así que puedes elegir dos Opcionales Y la de abajo depende de la persona En la que estás Aunque parezca que estoy Aunque parezca que es una mujer Realmente es una Es una persona del pasado Es un tanto complicado No lo entiendes Time to use Overdive Aya You can jump into and take over someone else's body Keep transferring from vessel to vessel To maintain an advantage during battle Adelante Que mora Querina Te rara queste Tu viruses Google Apresurda www.rambcross www.rambshot www.ramb�ה www.ramb schwer www.rambfree www.rambroffen Ok, muy bien, hay que irse atrás de los, de estos, puedo cambiar de personaje, como dije, el arma especial, el arma especial se le acaban las balas, pero, si cambias de a otro mono, como acabo de hacer, ahí está con un mapa, debería ponerme más abajo, como dije, si cambias a otra persona, recarga, recarga las balas, por ejemplo, digamos que me acabo, ay, pero no, todavía no termina esto, digamos que me acabo las balas con esto, ahí está, me acabo las balas, cambio al otro, Ah, esas no eran balas opcionales, si, si son, ups, ups, si, este, si son las armas que tú trajiste, no se recargan hasta que encuentres algo para recargar, o a menos de que tengas, aunque esto es algo, es algo, es algo avanzado, pero, hay una forma de recargarte, no lo matas, por ejemplo, ahí se me acaban las balas, cambia al otro, y ahora, va a recargar, va a recargar, las balas, déjalo en paz, cambia de persona, le recupera la vida, recargue, esas habilidades se supone que no las deberías de poder usar, eso que sale, esa barra que se llena, eso la explican más adelante, y eso también, me queda una bala, la puedo gastar, y lo cambio de persona, y lo está recargando las balas del otro, es que es un juego muy estratégico, voy a haber muerto con eso, ok, pero, al hacer esto muchas veces, puedo ver si me dan algo, vamos a ver, me dan algo, y puedes ver las balas que tienen, me dice que 180, me moveré, me moveré, no, creo que está bueno acá, es que estoy tapando el radar, aunque, no es tan importante, no es tan importante, me acabé mi pistola de al lado, el caso es que si cambias, por ejemplo, aquí vemos los estatus, ven eso que se llama, OE, esta está allá, y tiene una pistolita, un escudo, y unos corazones, unos corazones, estas son unas como habilidades, esas habilidades, te las ganas, cuando haces overdrive, así como mostró hace el otro, o como recompensa, cuando terminas unas misiones, ok, digamos, ah, este no tiene, es agarrar a uno, que tiene las balas, tiene todas las balas llenas, ok, aquí vamos, esta es posiblemente, uno de los, los más difíciles, jajaja, esta parte es bastante difícil, y no está usando la habilidad del, ah, raro, o sea, espada, que regresar con el tipo ese, no, ese no es el que se está muriendo, no es el que se está muriendo, puedes cambiar de uno a otro, o más bien, tienes que cambiar de uno a otro, para que, tratar de mantenerlos, lo más vivos posibles, ahora me está viendo, creo que me está viendo, considerando lo que es bien, como dije, me voy a usar la habilidad especial, como dije, me voy a usar la habilidad especial, hasta después, no tengo balas, con el tipo, que se está muriendo, puedo cambiar de lugar, para que me persiga, intentar que me persiga, para acá, donde están todos, ¡Párenla! 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 Como verá este, y de una parte complicada así que me lo llevo a un lugar seguro es mi guardia seguro de vida estos son los difíciles me disparan me morí me voy a ir espalda habilidad lo mataron tiene una bola de latosos necesito que bajen y por eso tengo aquel tipo ya está ya está tengo el tipo bien lejos y la idea es no usar la habilidad oh no usar la habilidad especial ahora les puedo tratar de llamar la atención acá y morir la mayoría de los ataques de los demás no llegan nada más el de ahí el que está ahí pero topan con este de aquí es bueno estar aquí y esperar a que llegue otro de aquel lado no te mueves a él cuidadosamente y le disparas a este mientras están distraídos y así sucesivamente regresas aquí ese de ahí casi siempre te sigue atacando creo que es más fácil si usas la habilidad especial pero quiero hacerlo difícil espero que sea más interesante bien cambiamos cambiamos al otro mono que estaba hasta allá lejos y luego le disparamos a este vayos ah siempre me da está en un ángulo en el que es difícil esquivarlo yo matí su mugle mugle globillo aaaaaah y le quito muy poco de vida está muy lejos pero algo es algo vamos a gastarnos las balas que nos quedan muy pocas cambia de personal quiero matar a este grandote de aquí cuando se te muere cambias al otro bastante complicado cambia de personal y se va a encontrar un lugar en el que no le doy te puedes quedar aquí un rato si no haces nada te quedas parado todo si se te recupera la vida un poco lo cual puedes hacer que el juego sea todavía más difícil y no recuperarte la vida mátalo listo mira sus escaleras topa con la pared oh ese no topo ahora hay que tratar de matar a este que está aquí espera que salga otro de tus compañeros espárale a él no acaban las balas no acaban las balas no acaban las balas cambiamos de persona no acaban las balas ah aquí el te apunta estamos disparando en él no 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 Oh, estos no me dejan paz Ahorita llegan más refuerzos Estos son de los más difíciles Porque no se hacen Actualmente estos son como pez globo Que sueltan el aire Y luego se inflan Y se desinflan Bien, refuerzos Bien, el último No hice lo que quería hacer Y una vez que tienes este debilitado Lo mejor es reacomodar tus tropas Ahí dice que consiguieron un DNA normal Tengo muy pocas palas con este Ahí te están diciendo La habilidad de atacarlos Cuando tiene El triángulo Es que está tan difícil Que te dejan usar las habilidades Avanzadas ¿Tienes otra habilidad avanzada? Eso Eso de ahí Estos tampoco se hacen pequeños ¿O qué? No, creo que sí Estos también Estos están algo difíciles Como gran están matando A todo mi equipo Y me muevo a mi A mi salvavidas A todos contra mí Toma eso En verdad es algo tedioso Tener que reiniciar estas misiones A veces es un poco tedioso Lo más poquito No, 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 no Sente frente al que target Me dejo con las habilidades Me dejo conmigo Estaba en remontaje Voy en el Me despedir Por favor Me dejo conmigo No, no, no No, no, no No, no, no Me dejo conmigo En el Es algo que es una cuestión de paciencia Es una estrategia muy simple, ¿no? Tratar de deshacerse al que le queda menos vida Vamos a cambiar la pistolita por un rato Si va de nivel Si va de nivel No lo daba Come vanitas Espárenle Para en el 3, 2... Se murieron todos Ya se murieron todos Por suerte Recargué las balas de este Espérale Ya En verdad es muy bueno tener a este acá a salvo Oh rayos Como todo mi Mi personaje a salvo Está bien ahorita Se nos empieza a disparar a nosotros Y Tenemos que esperar Pacientemente a que llegue alguien más Cuando llegue alguien más Lo agarras Y te lo llevas hasta allá Y ya lo mató al otro Y lo tienes que proteger Protéjela con tu vida Con tu patética Toma eso Toma eso Mejor esperar a que lleguen más Un juego donde realmente requieres de El trabajo en equipo es Eres tú mismo Tú mismo contra Todos Tú eres todos Y todos eres tú No le llegan las balas de la pistolita Recargar Recargar Podemos mover a este otro tipo Por acá Ah rayos Dice que lo mataran Pero después de este Siguen más Así que es bueno Esperar a que lleguen más De tus compañeros Tienes que esperar un poco A que lleguen más Backups 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 Me dieron más Dile Me parece que puede Me parece que ya tiene la habilidad De alterar su ADN Lo maté Como que no quería hacer eso Quería esperarme a que llegaran más Y tú Deja el de ahí arriba en paz Pero estos ya son de los chiquitos Son un poco más fáciles Solo un poco Lo maté haciendo eso Lo maté haciendo eso Incluso cuando lo juegas Incluso cuando lo juegas por primera vez En Hard Mode Es bastante difícil No te mueras No te mueras No te mueras Se murió se murió Ahí llegó otro ¿No quieres hacer balas? ¿Qué distraje de este que se viniera hasta acá? Ahora va a ser muy difícil de derrotarlo Maestro No hay difícil que ni ver el globillo El globillo inutilable No rayos Pilar todo poderoso En verdad toma mucho más tarde Tú mueras Ya casi Ya casi lo mato Solo le queda La barra verde Ah, son dos contra mí I'm going in, please Espárame 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 A tus tropas A tus tropas Uno menos Muy bien Tú no necesitas más vida Él Ustedes ya se van a morir Alguien más No necesitas más No necesitas más Focus on the target No necesitas más No necesitas más A mi No No Un montón de besos. Cambiamos a alguien que tenga todas las balas. Y vamos a la tercera y última parte del tutorial. En este usamos las granadas. Para matarte a ti mismo. Para matar a esos de tierra. Esto da mucha ventaja. Con centración y... ¡Ataja! Esto duró muy poco. ¿Y eso me dio otro? ¡No se murió! ¡No te mueras! Me apagan las balas. ¡No se murió! ¡Estoy in! ¡Oh! Ellos están un poco atorados. ¡Focárate en el objetivo! ¡Vamos a acercarse y lanzarnos unas granadas a estos! Sí, me acordó que la vez que yo lo jugué, me gasté las granadas en la parte anterior a esto. Y eso es lo que hizo que esta parte fuera muy complicada Pero si guardas tus granadas No debería ser tan complicado A ver si estas cosas como que se traban Y no se inflan Y no hacen nada Se traban y no hacen nada Que bueno que subió de nivel mi pistola de mano La última vez nada más subí mi No, no le subió a mi al rifle Y no puedo usar ni un arma Un arma que te ganas No se si me la vaya a ganar Yo creo que si I'm going to need help Aya, usa liberación Uff Guess there's no other option Liberación eradicates anything with holding your powers While greatly improving your weaknesses But there's a huge risk involved It drain your energy So if you're attacked when it's over You won't have the strength to You can do this Aya te dicen como usar liberación Triángulo y círculo Que es la... Que ahora si lo puedes usar Es la habilidad especial Ok, aquí vamos Va a aparecer un montón de enemigos Y ahí van Liberación Y ahí está Ah, no más disparas en el ojo Ah, triángulo Y un Liberation Ya que en este Hacen que se llene más rápido De lo normal a propósito Ah, yo no quería matarlo No quería cambiar Quería hacer el ataque de trángulo Quería hacer el ataque especial ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Uy, lo penas Estás en A este punto de morir Puedes revivirla con Liberation también Ándale Sí Ah Lo importante es Atacar al que está por morirse Como está en modo difícil Muy difícil Te dan mucha experiencia El tutorial normal Te da uno de experiencia Cada Un amigo te daría como uno de experiencia Más o menos Más o menos No moriré Tienes que subir el nivel Tienes bastantes niveles Tienes que ir I'M GOING IN LIBERATION Je kunt Liberatio Focal Focal Slam Más o menos Burén El Las 注 Tienes quebranta L Trenes quebranta La West Trenes quebranta Ah, se murió este tipo Espárame a mí, el globillo Creo que es más efectivo la habilidad de que ataquen todos Ya cuando quedan pocos es mejor Ah, que no engaño, Liberation es genial Que si es difícil darle a esos negros cosillas Ya no lo dije Me quedaron las balas Y con eso va a concluir el tutorial Esto es el tutorial Solo les estoy tratando de recordar I'm going in, shoot Focus on the target Estas muy cerca también es un tanto fácil de esquivar Creo que se puede ver la experiencia No estoy seguro ¿Se puede ver la experiencia de las pistolas? Bueno, ahí dice que nivel tienen Es el nivel Hangun, nivel 2 Pasado el rifle, nivel 3 Y con eso estoy usando la Hangun Para subirle de nivel Muy importante Es muy importante A ver si me sigue Ven aquí pescadito, pescadito Y lo que puedes usar Hacer cuando terminas Cuando sabes que estás en una parte segura Y tienes compañeros Es bueno hacer esto Cambiar en 3 personajes Es muy probable que te den algo A veces Te dan ADN De lo cual vamos a hablar Vamos a hablar dentro de poco No, no me quieren dar nada Clásico La segunda vez que juegas Son menos generosos ¿Pasa todo el tiempo? Creo que me voy a... Vamos a terminar con esto Y... Tomar un pequeño descanso Y continúo... Continúo inmediatamente Casi inmediatamente Y... Vamos a ver esta animacioncita Y llegar a un lugar Llegas a un lugar seguro Y... Listo Me alegra haberlo logrado la primera Fue bueno... Fue bueno practicar primero Pero... Pero ya lo que sigue no lo he practicado Y ya no me acuerdo de varias cosas Esa luna pistola que traía... Jejeje... Eh... Bueno... Saque el mismo rango... Mis muertes... Una... Oh rayos... ¿Eh? ¿En serio? Bueno... Creo que me mori mas... Si definitivamente me mori mas antes Ni el otro... De hecho... No... Creo que no se puede ver... Creo que no puedo ver... Bueno... Si puedo ver los datos de la vez anterior... Recargando... Recargando... Recargando el archivo... Y ya no别nos.... Yeah... ¡Bien! Veinti... Veintiún... Mil... Cincuenta y seis VP Son como... Battle Points Una arma... Esta... Disponible para comprar... La... Hangun T3 43 10.2 cm Si lo bueno... Una nueva arma... Esta disponeible para comprar... rifle de asalto D6B2 muy buenas armas ok estos son mis archivos viejos de cuando jugué en el PSP lo cual es pasé del PSP al al Vita me dice, esta es la vez pasada vamos a grabar abajo de la vez pasada ok en esta vez dure ahora me van a dejar verlo lo pongo de nuevo puedo verlo me tardé 2 horas casi 3 horas la vez pasada haciendo exactamente el mismo tutorial del inicio y subí igual a nivel 6 pero en este me gasté los VPs me los gasté así que dice que tengo 8000 nada más 8800 lo cual porque todavía son muchos pero si nos vamos a gastar varios VPs VPs y continuar y continuar no 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 ¿Qué rayos? PlayStation Vita Yo quizás olvidé mencionar que este es uno de mis juegos favoritos del PSP Después de todo sabes que un juego te gusta cuando lo has jugado más de 100 horas 100, alrededor de 100 horas ¿Quién eres realmente? Estos pies tan cuadrados ¿Hay otra misión? El boss está desaparecido ¿Y el F.B.I. branch? Ellos también están desaparecidos ¿Estás seguro? No te estás más bajo observación Estamos moviendo a ti de la celda a una habitación Aquí Eso no es necesario Solo estoy mirando por ti Tienes que confiarme en mí un poco más ¿Crees que podrás hacer algo así? Me gustaría que no ¡Para ser tan difícil en ti! No sé si te lo sabes, pero no necesitas un pasado para tener un futuro Creo que siempre Vamos a ver las explicaciones sobre el ADN y las armas, los BPs y eso Y puedes cambiar shitcodes Ok Ok En este menú, como dice Ahora eres disponible de usar Los DNA boards son Pues es donde pones tu ADN Aunque suene raro Como lo he pasado cuatro veces Tengo cuatro Cuatro boards Aunque creo que nada más voy a usar uno Para la mayor parte del juego Y esto es Cuatro Bueno, cuatro extras Un, dos, tres, cuatro extras Y como verán aquí Estos te dan Habilidades pasivas La mayoría son habilidades pasivas Como este Este te incrementa la defensa Este te recupera Un poco de vida Cuando Cuando haces overdrive Que es cambiar de un mono a otro Este te incrementa el juego Cuando haces crossfire Los verdes son Cuando es crossfire Los anaranjados Como este son cuando haces overdrive Y estos son pasivos Y también hay algo Que se llama cross healing Y tenemos un par Unos cuantos para usar Ahora no conseguí un Overdrive heal Overdrive heal No Rayos Ay, ¿por qué me fue tan ¿Por qué? ¿Por qué las recompensas Son tan diferentes? Y son de nivel uno Porque Se supone que los enemigos Contra los que estaba peleando Eran de nivel uno Eran unos niveles Eran unos enemigos Muy básicos Y bueno Nos podemos poner Estas cosas Bloom Y como son dos Están al lado En total es Hace una suma de dos De nivel dos A pesar de que cada uno Son nivel uno En total Es nivel dos Oye Antibody Este No es tan útil La defensa Puede que incremente Cuando haces un overdrive Y luego Te incrementa la defensa Y dura Dura un port De segundos Este lo podemos poner Por acá De cierta forma Es como un tetris Y puedes hacer Combinaciones Por ejemplo Puedo combinar Este con este Como son del mismo color Especialmente Como es el del mismo color Es posible que el de abajo Suba de nivel A nivel dos Ahí dice Que subiría a nivel dos Lo cual es muy bueno También puedes aplastar Al cuadro Para que sea Retry Reintento Reintento Actualmente Lo que puede incrementar Depende del nivel Del que vas a usar Encima de él Me va a subir A nivel dos Y el otro Se va a agregar Allí Ahora tengo Antibody Nivel tres Oh no No quería Antibody Rayos Quería Quería Cross Healing Ah Quería Quería Overdrive Healing Largué No Bueno Todavía puedo Todavía puedo Aunque no sé Qué tan útil es Todavía puede que me gane Un Healing Por ahí Vamos a continuar Así El caso es que Puedes poner estos Encima Ahora que ya hice Mi tontería Puedo poner más Encima de estos Y suben más de nivel Como verán El de abajo Ya está en nivel dos Lo que yo quiero Es que suba a nivel tres Así que le pongo Intento Ahí está Nivel tres Pero de arriba Es nivel uno Reintenta Reintenta Nivel tres Dos y tres Ahí está Suba dos y tres Eso es lo que yo quiero O sea que Nomás le tienes que aplastar Al cuadro Hasta que salga Lo que buscas Está a nivel cinco Pero lo puedo poner Más encima Dice uno Tres No Ahora tiene que ser Al menos Tres Tres O La preferencia Tres Cuatro El de arriba Tres El de abajo Cuatro Ahí está Tres Tres También tiene Cierto límite Por ser de nivel uno Probable que no puedan Agregarte Más Subir más de nivel Ah Dos cuatro No está muy mal Dos cuatro Bueno es lo mismo Que tres 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 Uno Tres tres Creo que lo voy a dejar En tres Tres Ahora está en nivel seis Y le podemos poner otro Cuatro Tres Un Cuatro Cuatro Ahí está Cuatro Cuatro Nivel ocho Cinco cinco Por favor Dos Tres Cinco Cinco Cuatro Cuatro Cinco Uno Cinco cinco Ah me lo pasé Es algo que puede pasar Ahí está Cinco cinco Nivel diez Creo que es el máximo ¿No? Y hay dos Antibody's Que son Horizontales Podríamos poner aquí abajo O intentar subirle De nivel al Escudo A veces puede pasar Que si le Se le pueda subir De nivel al escudo Escudo a nivel dos Y el otro a nivel dos Solamente cuando logras Hacer esto Le baja Le sube de nivel a uno Y le baja el nivel al otro Ahí dice el resultado Dos Cuatro Podré conseguir un Dos Cinco Me cambió También Cambian A dos Seis Eso es muy bueno También puede cambiar A algo diferente Puede mutar A otra cosa La mutación Es más o menos Basada en los colores Como el verde Y Verde y Amarillo ¿Qué? Verde y amarillo ¿Qué hacen? Azul Se supone Verde y amarillo Hacen azul Amarillo y azul Hacen rojo Cosas como esa Y por ejemplo También salen rojos Que son Malos Y Aquí puede sacar La lista De lo que hace Dice que Disminuye La recarga De la pistola No gracias No quiero eso ¿Qué tal? Un tres Siete Tres cinco Uno tres Dos siete Uno seis Dos dos Tres siete Pero no son Tres siete Pero no quiero que sea Del mismo Quiero que sea de otro Tres dos Uno cinco Dos siete Uno tres No No Uno seis Tres cuatro Al menos Tres cinco Ahí está Otro crossfire No Prefiero tener Más variedad Podría ser bueno Pero no Tres cinco No está mal Anticuerpos Diez Digenza Energía Digenza Energía Energy Defence Tres Cross Healing Dos Luz Fire Uno Y eso es todo Ya utilice todos los ADN Y eso es técnicamente Cada misión Vas consiguiendo ADN Más fuertes Y luego Los vas incrementando Y así Solo asegurándome Que si lo tengo equipado Si está equipado Y luego Creo que sí No Esta arma La puedo mejorar Podemos mejorar A ver A veces necesito Subir de nivel Para poder hacer Estas cosas Dieciséis Disparos ¿Puedo? Sí Pero para esto No puedo Necesito nivel Cinco Este dice Reduce el movimiento O sea Más Mejor puntería Incrementa la puntería Este Hace que se suba La barra De Overdive Overdive Kill Ah no El overdive Kill Es el triángulo Cuando sale El triángulo Ah También puedo Mejorar Este Otro Overdive Kill Y eso Eso es todo Vamos a ver Si me puedo Me puedo conseguir Creo que no me la puedo conseguir Esa Necesito nivel 3 De Hangun Hangun Para poder usar Esa arma Y esas son todas las armas Que puedes conseguir En el juego Y desbloqueamos El El rifle Que nos dieron Y ahora podemos Mejorar El rifle Más Puntería Si por favor Vamos a irnos Por lo demás A ver Vamos a irnos Parejo Capacidad Capacidad De balas Es bastante Activa Capacidad De disparo Y del otro Incrementa Oh Dispara continuo 5 balas Más Creo que No está mal Y este otro Te incrementa Más 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 accuracy Más puntería Este le incrementa Poder Incrementa Impacto Eh Porque no recuerdo Estos últimos Poder Impacto Poder Más accuracy Estándonos Todo el Dinero Vamos A desbloquear Todo 40 balas Seguidas Son Son como Algo Bueno Son 10 balas Más Seguidas De los De otro Ahora ¿Cuál De estos Es más Importante No había uno Para rango Todavía Este era El que Ah Este incrementaba El rango No había uno Que incrementaba El rango Ah Este es Distancia Este Más Distancia Y ya me acabé Todo No te completas Me completo Esta cosa Y ya no dejé Nada Para esta otra Casi nada Subirle Este De aquí Y ya Y listo Pistolitas Mejoradas Como dije Esta no la puedes Cambiar por otra Arma Esta siempre La vas a tener Estas las puedes Cambiar Si quieres Tener Esta en la Derecha Esta en la Izquierda Puedes hacerlo Puedes cambiar Una por la otra Y puedes cambiar De Puedes cambiar De traje Y Los trajes Te los dan Como terminas Vas terminando El juego No lo he terminado Con este En serio Y puedes ver Puedes verla Dando el traje Y puedes verla Que se les destruye La ropa Y Si Algunos trajes Tienes que hacer Algunas cosas raras Para conseguirlos Como este Ya lo Cuando tiene La modalidad Para verlos Así Es porque Ya lo pasaste Con ese traje O sea que Ya lo pasé Con ese traje Con ese traje Con este No Con ese no lo he pasado Vamos a usar este Tiene una defensa B ¿Qué tal me veo? ¿Qué tal se ve? Oh sí Camina Aya Camina ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que te vas a ir De nuevo Así rápidamente Aya Cuidado ¿Qué tal? Voy ¿Qué tal? Un nuevo mundo Earth 2.0 Quiero ver Pero En el mismo tiempo Me asustra ¿Qué tal? Bueno Me gusta El mundo Como es Hay Hay el sistema Overdive Hay 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 Y Hay 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 Creo que no se me olvida Hacer nada más Podemos visitar Los Los Lockers ¿Esto sale en la misma pantalla? Sí Se sale en la misma pantalla Aquí puedes ver Tus récords De otras misiones No he hecho Estas misiones Antes Este fue el entrenamiento Sigue Eso Y para seguirle A la historia Tienes que aplastar aquí ¿Qué tal? Te envío a la locación directa de un incidente de la sacrificio Que se hizo aproximadamente hace un año ¿Vas a estar enfocados en el desastre? Sí Señor ¿El objetivo de tu misión es destruir el gran ombro de la batalla? Esto es suposo ser el corp, o principal organ de la batalla El corazón que lo mantiene vivo Entiendo Una vez que eso se ha hecho, no debería ser mucho antes de que el Babel se destruya Si, señor Si llegas a el Babel pronto después de que se caiga, hay una buena oportunidad de que se destruya Es solo una oportunidad, pero es lo mejor que hemos tenido ¿Y si fallamos? Como te digo, nuestro futuro será muy blanco Y puedes ir al entrenamiento Simulador Puedes ver la fuerza de tus armas Toma eso Es muy difícil darles una puta En fin ¿Cómo lo terminamos? Ah, déjame Puedes agarrar una soda Es ok Los locker room Esto es un tour por... ¿Te cambias de ropa otra vez? Un tour por las instalaciones Encuentras varias cosas para saber más sobre los... Encuentras cosas para saber sobre los personajes Locker de limas Locker de limas Y las duchas Muy importante las duchas A bañarse se ha dicho Anda, bañate Y esto de aquí Esto que dice aquí es algo interesante Así que ni siquiera Siente que no sabe Siente que no es ella misma Cuando se ve en el espejo Los lockers Los lockers de los... Bueno, que el otro es los lockers de los hombres Y este es el locker de las mujeres O algo así Digo, el otro es el de las mujeres Y este es el de las mujeres Y este es el de las mujeres Esa actriz famosa que se llamaba Eve No, no, esta es Eve Creo Camina, allá, corre Camina, sexy Sexy walk Estoy loco Y puedes ver Aquí Los archivos de la historia Aunque como yo los tengo Es algo Es algo loco Puedes ver los videos que ya pasaron Puedes ir a leer un email Son cosas interesantes que agregan historia al juego Interesante Todas estas cosas Tienes tiempo para leerlas Y se van actualizando Se van actualizando según el juego Porque supone que Cambia la historia Cambia la historia del juego Bueno Como que ya estoy algo cansado Creo que continuare mañana Mañana continuare con Seguenlos con los lentes Esos lentecitos Este Mañana continuare jugando Continuar con la operación Con la misión Que se llama Rainbow Dust Rainbow Dust Esto era interesante Operativex Hi Operativex How are you? Vamos a grabar lo que hice Si Si eso es importante Antes Y después Vamos a ver que me gasté el dinero Si Tengo 386 Y en total jugué Jugué una hora Una hora 34 Con 10 Segundos Así que continuaremos En el próximo video Digo En la próxima ocasión Que ya es tarde Nos vemos Cuando gusten Cuando gusten Ver Cuando gusten Estar Aquí Mañana continuare con Este juego Este juego me gusta Bastante Bueno Yo soy English Esto fue The third Birthday El tercer Cumpleaños Y Eso es todo